Con una marcha por el centro de Morelia, decenas de periodistas michoacanos se sumaron al repudio por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa. Rubén Espinosa ya había hecho público las amenazas que le había hecho el gobierno del Estado y el secretario de Seguridad Pública y ya había tomado una determinación de huir desde Veracruz. Es muy lamentable que te vayan a tener que matar hasta el Distrito Federal. Vestidos de negro y portando claveles y pancartas con diversas leyendas en defensa de la libertad de expresión, los periodistas de diversos medios de comunicación partieron de la Plaza Villalongina a la de Armas, donde colocaron una ofrenda a varios comunicólogos caídos en el cumplimiento de su deber. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Un adeudo superior a los 100 millones de pesos arrastran 15 municipios de Michoacán por concepto de laudos, informó Ricardo Flores Navarro, consejero jurídico de gobierno del Estado. Hay adeudos que son ya, valga la expresión, muy añejos y que evidentemente día a día van acarreando lo que es salarios caídos. Aproximadamente serán 10 o 15, Jaime. Adeudan en total todos arriba de 100 millones de pesos, pero varía, varía. Cada municipio tiene su propia lógica, su propia dinámica. En rueda de prensa informó que dichos procesos fueron promovidos por trabajadores municipales en administraciones que corresponden incluso hace 10 años. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Autoridades municipales electas para el periodo 2015-2018 serán capacitadas para la entrega de recepción de sus administraciones. En 10 sesiones de trabajo, los nuevos funcionarios recibirán los conocimientos y habilidades necesarios para un buen desempeño durante su gestión y así garantizar la continuidad pública. De un trabajo, una jornada que se extenderá por nueve días más, serán 10 días de trabajo continuo, con los 113 presidentes municipales electos, sus equipos de trabajo y sus cabildos. 1.425 personas entre las que se encuentran síndicos, regidores y ediles electos participarán en el curso-taller para autoridades municipales electas, pero durante esta labor también se trabajará en la auditoría a las salientes. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. En busca de verificar si fallas como la carencia de instrumentos quirúrgicos y medicamentos del cuadro básico que fueron detectadas durante el 2013 y ya fueron reparadas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos supervisará la operatividad de hospitales michoacanos. El obusman estatal, José María Cáceres Olórzano, dijo que por falta de recursos, esta supervisión que se realiza de forma anual no se llevó a cabo durante el 2014, por o que durante el año presente se recorrerán y revisarán a detalle la operatividad de 26 hospitales del Estado. Destacó que los nosocomios donde existen mayores deficiencias son los ubicados en la tierra caliente, por lo que será en esa región donde se pondrá mayor énfasis en que se garantice el buen servicio médico a la población. La calificación general que durante el 2013 obtuvo la operatividad hospitalaria fue de 7, lo que ubicó a Michoacán en el lugar número 12 en cuanto a calidad, que guardan los servicios médicos en los nosocomios del sector salud público. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Con un magno evento cultural, artesanal y culinario, se llevará a cabo en Queréndaro, Michoacán, del 7 al 9 de agosto, la decimocuarta edición de la Feria del Chile. Tenemos la cabalgata, detractores alegóricos, caballos bailadores, infinidad de cosas, muchas sorpresas y ya después de eso daremos la inauguración. El desfile empieza a las 10 de la mañana, inauguramos de 12 a 1 de la tarde, ahí para que nos acompañen. Ubicado a solo 35 kilómetros de Morelia, el municipio de Queréndaro, es el principal productor de Chile del Estado, con una producción anual superior a las 200 toneladas de chile seco, además del serrano, poblano, jalapeño y rojo. Variedades que serán exhibidas durante esta feria, en la que se contará con la presencia de artistas de talla internacional, como la sonora dinamita, el comediante Jorge Falcón y el grupo norteño Los Cadetes de Linares, entre otros. Con información de Sandra Sainz, informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.